Más de 20 mujeres integrantes de la Asociación Nacional por Superación Personal fueron capacitadas en prevención y detección de cáncer de mama en la mujer como parte de los programas de la Secretaría de Salud del Estado a cargo de Lidia Sandoval Villegas. El objetivo en esta ocasión es coordinarnos con ANSPAC, esta asociación que se dedica a los valores y pues es capacitar a todas estas mujeres para que se unan con nosotros en esta lucha contra el cáncer de mama y que ellas también sean portadoras de la prevención y la detección oportuna de esta enfermedad. En 2012 Baja California obtuvo el primer lugar a nivel nacional en detección oportuna de cáncer, informó Lidia Sandoval. Aquí en Baja California en este 2012 que acaba de pasar hemos obtenido el primer lugar nacional por las detecciones que hemos hecho en tiempo, tenemos el primer lugar nacional también por la calidad en los servicios que ofrecemos y este año pues estamos muy contentos de ello y vamos también por el primer lugar nacional en el 2013. Según la responsable estatal, es recomendable comenzar a autoexplorarse a los 20 años. A partir de los 20 años por norma oficial mexicana la mujer se debe de autoexplorar sus senos y a partir de los 25 años se debe de hacer una exploración por un médico calificado del centro de salud por ejemplo cada 6 meses para detectarlo a tiempo y a partir de los 40 años hay que hacer la mamografía. No hay ningún síntoma, el cáncer no da molestia, no da dolor, es alguna tumoración que sienta la mujer, alguna tumoración palpable, pero nosotros este programa está encaminado a detectar a aquellas mujeres en etapas tempranas donde la mujer no tenga ningún síntoma, ningún tumor, ninguna molestia. Con información de Marta Sánchez e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com